Hola a todos, bienvenidas a Filosofía Clase B, yo soy Oscar. Este va a ser un video muy breve, un par de cosas que quería comentarlas hoy, no dejarlas pasar. Uno, tengo gente trabajando en mi casa, aleluya hermanos, estuve meses viviendo en una obra. Y bueno, es una buena noticia en lo personal, pero quiere decir que voy a estar un poco inactivo en internet en estos días, porque estoy ocupado, sobre todo en comparación con las últimas dos semanas donde estuve hiperactivo. Le quiero agradecer a Fernando Fuentes Pinzón, el Picalibro, que lanzó una sección análoga respondiendo comentarios, tuvo la amabilidad de mencionarme al canal, creo que me dio más crédito del que merezco, como si responder comentarios fuese algo que inventé yo. Pero gracias por la mención del canal y desde luego recomiendo esa sección que voy a estar siguiendo. Gracias a las personas que respondieron a una encuesta que hice, porque me habían dicho que los videos breves quedarían mejor acá en Filosofía Clase B. Una de cada cinco personas, más o menos, un 21% dijeron que sí, pero la mayoría pensó que están bien en el canal principal o le da lo mismo, así que van a seguir en el canal principal. Lo lamento a quien esto le crea una incomodidad. Me han pedido que hable del tema de Ucrania. Dos cosas quiero comentar. Una, yo no pensaba que Putin fuera a reconocer formalmente la anexión de territorios ucranianos. A raíz de esa medida, yo pensé que iban a lanzar la invasión de hecho, iban a correr la frontera de hecho, y todo el mundo la iba a reconocer de hecho. Pero en la diplomacia, el mapa de Ucrania iba a quedar como estaba. Que Rusia reconoció los territorios separatistas, obligó a las tres potencias principales de la OTAN, Alemania, Inglaterra y Estados Unidos, a virtualmente bloquear económicamente a Rusia, lo cual es una represalia mucho más dura de la que muy probablemente tuvieran intención de tomar. Putin los obligó. Y esto, a la vez, es un indicio de que Putin va por todo. Putin no quiere correr la frontera, anexar un territorio. Putin va por Ucrania. Porque si está dispuesto a pagar ese precio político, es que va por todo. Es que sabe que de todo modo eso iba a ocurrir. Entonces lo blanqueó la invasión del vamos. Espero equivocarme, desde luego. Respecto, vi que a algunas personas habrá guerra, no habrá guerra, va a haber guerra. Ya se cruzó el punto de no retorno ayer. Desde luego, deseo la paz como le deseo la salud a un moribundo. Sin olvidarme lo absurdamente improbable que es, que eso ocurra. Yo creo que ayer se cruzó el punto de no retorno. Ya va a haber guerra. Esto está decidido. Y quizá va a haber una guerra más grande de la que habíamos pensado. Quizás porque ya arrancó muy fuerte. Con el reconocimiento oficial de la anexión de territorios ucranianos ya arrancó muy fuerte. Entonces por ahí va a ser una guerra que no sabemos hasta dónde va a escalar. Otra cosa que quería comentar sobre este mismo tema. Ucrania le sacó la careta a un montón de cucarachas antioccidentales. A un montón de decadentes que odian la civilización en la que nacieron. Porque saben que no están a su altura. Generalmente se encubren con grandes ideales, grandes progresos, grandes principios morales. Que en este caso simplemente ni lo intentaron. Tenemos a la izquierda defendiendo a un dictador de extrema derecha. Greta How Dare You Thunberg elogiando al primer productor mundial de combustibles fósiles. A los homofóbicos, esto transfóbico, elogiando a un país donde ser homosexual es delito. A los amantes de los derechos de las mujeres defendiendo un régimen que reconoce abiertamente que reciben dinero de la trata de blancas y hacen chistes al respecto. A los imperialismo hermanos, toda la culpa es del malvado imperialismo, del bloqueo. Defendiendo la acción imperialista más descarada, sin el menor disfraz, en un siglo. O sea, un dictador que dijo, me gusta Ucrania, me la voy a quedar. Un país reconocido por todos los países del mundo. Es la acción imperialista más descarada, con menos excusas en un siglo. Y todos los defensores del antiimperialismo defendiéndolo. O sea, ni intentaron ponerse un disfraz moral esta vez. Simplemente hay alguien que está atacando a Occidente, yo odio a Occidente, así que lo voy a defender. Ni intentaron ponerse un disfraz ideológico, ponerse un disfraz moral, aparentar tener alguna clase de virtud. Se les cayó la careta a todo el mundo en esta ocasión. Es un tema secundario respecto de seres insignificantes, pero quería mencionarlo. Quería mencionarlo, no quería dejarlo pasar. Y bueno, esto es todo por hoy, nos vemos no sé cuándo. Nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal!